muy buenas de todos y bienvenidos a móvil gaming estamos en un nuevo vídeo de teper hace mucho tiempo ya dije que obviamente subiría más contenido de teper si tenía apoyo los vídeos que ya subir es cierto que habían tenido apoyo independientemente de eso a mí la verdad me apetecía subir teper lo pasa es que como en estas últimas dos semanas semana y media personalmente no he tenido demasiado tiempo para jugar por desgracia y voy a empezar a retomarlo ahora pues quería hacer este vídeo sobre todo para hacer dos cosas una para charlar un poquito y por otro lado para hacer un pequeño pack opening ya que tengo 15 15 sobres ahí que vamos a que vamos ahora que abrir en el vídeo para ver lo que nos sale respecto al pack opening lo vamos a hacer ahora y respecto a esa charla quería comentar que esta mañana se han puesto en contacto conmigo estoy dentro de estoy dentro del programa de embajadores todavía está forjándose todavía no tengo más detalles pero es muy probable que en breve pues se vengan grandes cosas de dentro de dentro para para este juego está claro que tanto tanto un juego los desarrolladores como capcom están muy comprometidos con este juego está dando mucha promoción y no es para menos un juego con unas mecánicas bastante interesantes es muy fresco al género muy dinámico y muy espectacular a la vista y tiene pinta que están bastante comprometidos sobre todo con él con el competitivo de hecho está anunciado un campeonato del mundo con precios monetarios y lo más es que todavía no hay fechas ni nada imagino que ahora mismo la prioridad de la gente de los desarrolladores es estabilizar el cliente que esté perfecto que esté bien de hecho el modo coliseo gran premio todavía no está disponible imagino que será un modo un modo draft o un modo arena y ya lo veremos cuando esté disponible y como digo dentro de este programa de embajadores pues muy probablemente tendremos acceso a las novedades a las noticias lo va a venir nuevo imagino no lo sea el servidor de pruebas etcétera etcétera aunque como digo todo esto está forjándose ahora mismo y es algo que quieren hacer junto con la comunidad lo cual también es algo que a mí me gusta no es decir la propia desarrolladora está diciendo bueno esto queremos hacerlo queremos hacerlo bien y queremos que vosotros los que generéis contenido nos ayudéis a ello y la verdad es que hay chapo por ellos en ese sentido vamos a ver si luego lo cumplen pero vamos entiendo que sí entonces de momento de comentar ese tema vamos a hacer un seguimiento un poquito a todo este tema a ver qué es lo que vamos a poder ir trayendo al canal y sobre todo vamos a traer un vamos a hacer el pack opinión quiero decir y vamos a ver qué es lo que nos que lo que nos salen vamos a venirnos a los packs de cartas a ver tenemos que se me gira el micro vale vamos a abrir de 5 en 5 y lo hacemos en tres veces si os parece vale vamos a vamos a abrir 5 del core del primer set que ha salido y vamos a ver y vamos rápidamente de momento tenemos comunes comunes bueno ahí tenemos un infrecuente infrecuente bueno no tenemos nada no se nos ha convertido ninguna ahora la veremos no se nos convierte ninguna vieja que ya nos ha salido a la veremos al final una cosa que estaría bien que pusieran tensión oculta no sé si tengo alguna de éstas anula una carta de acción que cueste 5 puntos de maná o menos y reduce a la mitad la vida de tu héroe con una carta de acción interesante es un counter básicamente pasa que reduces a la mitad tu vida pero puede puede ser interesante este morrigan bueno de morrigan no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la la facción aquí tenemos una verdad que nos han salido unas cuantas raras esto nos han salido casi tantas raras como comunes no de hecho nos han salido más raras que comunes de hecho interesante nos han salido los flamenistas vale bueno vamos a ver otros 5 vamos a ver si nos sale alguna alguna legendaria 5 luego recuerdo que si empecéis a jugar el juego os va a recompensar sencillamente por jugar los modos historia y básicamente por jugar os va a recompensar hasta 30 con 30 o 40 sobres no sé no me acuerdo ahora mismo cuántos eran bueno vamos a ver lo que nos dan aquí quiero el cuchillo bueno aquí son todas normales más normales ha salido hay una épica que nos ha salido estas son foil no se nos ha salido 3 vale pues nos ha salido una épica un momento llevamos una épica por cada 5 llamados ha salido por ejemplo la precisión que nos ha salido en en el foil carga de arte esto lo había visto yo antes fíjese si te dan en una unidad amiga interesante es decir cada vez que la juguemos además conseguimos dos puntos de acción no interesante la verdad es que con la facción que más he jugado es con la de morrigan y con el aéreo con lo más me gusta mucho la mecánica de detener la verdad es que me gusta mucho pero quiero centrarme un poco en verlas en ver las demás porque la verdad es que destruir una unidad con un ataque de uno o menos y si tuviera que tiene una vida de 15 o menos en su lugar de un ataque de 2 bueno un remover pequeño bueno vamos a ver las últimas 5 y vamos a ver si nos sale esa legendaria ansiada bueno de momento aquí no porque si no recuerdo mal se convierte la carta cuando es una legendaria de un plan no hace como un efecto antes de hacer darle la vuelta como mínimo espero que se cumpla la profecía de la épica ahí la tenemos la épica no tengo legendaria nos queda este otro más no tenemos otra pica además la misma no se sale la misma épica vale bueno nos han tocado dos león kennedy que a ver el campo de batalla mejora más uno en los efectos de daño para las cartas que tienes en la mano y para el bolsillo x y para las unidades amigas es interesante le daré le daré una vuelta además es una criatura no es una carta de acción y cuesta 3 es una 2 4 que cuesta 3 y mejora el daño de las cartas puede ser interesante sale también aquí en la precisión además en foil bueno pues aquí podemos dejar de momento este este mini vídeo por cierto tengo me quedan 10 sobres para la legendaria garantizada por cierto recuerdo que los porcentajes que aquí son un pelín raros ya que tenemos una cantidad porcentaje entre las cinco primeras cartas y luego tenemos un porcentaje para la para la para la sexta y cuando la legendaria está en carga máxima nos aseguran que el 100% va a salir legendaria pero cuando no tenemos un 1% en las cinco primeras y un 1% en la sexta pero por ejemplo las raras tenemos un 28% en las primeras y un 90 de semana esto ya lo expliqué en el otro vídeo no hace falta creo que luego comentó otra vez vale pues de momento si queréis podemos dar un vistazo vamos a ver lo que lo que tenemos en cuestión de épicas y legendarias y ahora es que tenemos una buena colección de épicas y demás no está nada mal unas de ellas pues como podéis ver por con arte alternativo esta es la la secreta si no recuerdo mal estará la secreta o no si la que digamos la especial no la especial que hay animada la secret como se llama si la secreta y la verdad es que tenemos una buena saca sobre las legendarias es que tenemos cinco legendarias lo cual no está la verdad es que no está nada mal teniendo en cuenta que la rareza es bastante complicado de que salga y de hecho de río contra el destino tenemos dos es que ésta no se nos recuerda ahora mismo si te la regala el juego o no me acuerdo no me acuerdo si ésta te la regalaba el juego o ha salido eso no lo recuerdo ahora mismo bueno pues podemos dejar aquí el podemos dejar aquí este vídeo de de pen como digo en principio vendrá más contenido vendrá más cositas de de pen espero que os gustan porque la verdad ya os digo que la verdad es un juego está muy bien ahora os dejaré bueno sabe las tarjetitas de estas cosas os dejaré enlazados los otros vídeos que a su vida de de pen para que aquellos que no conozcan este juego para que vean un poquito como es el gameplay donde lo explico y demás aunque puede ser que haga un vídeo nuevo porque esos vídeos los hice prácticamente nada más empezar ya había algunas cosas que no entendía como por ejemplo el contraataque yo especificaba que el contraataque era una cosa cuando es otra realmente entonces pero bueno lo importante no es eso lo importante es que como digo en principio se va a venir más contenido de más contenido de de pen que insisto os gusta es mi vuelta por si alguna forma de nuevo a los juegos a los juegos de cartas que los tenía un poco quemados la verdad y y ya veremos más cositas y vamos a intentar ir al mundial no vamos a intentar a ver si hay posibilidad de ir a ese mundial y lo ganamos por españa bueno pues aquí podemos dejar este vídeo espero que lo hayáis disfrutado que os haya gustado y ya sabéis que si os gusta pp nos gusta de contenido se agradecen los likes se agradece compartir el vídeo por supuesto si no estáis suscritos que os suscribáis y se os quiere y nos vemos en el próximo vídeo